El Kremlin. Rusia está desconcertada. El Ministerio de Defensa ruso había informado de un ataque de aviones no tripulados, pero adivinen a dónde fue. Fue en el aeródromo militar en la región de Novgorod. Estos señores están muy lejos de Moscú, muy lejos de Ucrania. Por supuesto, esto sucedió luego de que hubo un incendio después de un ataque con drones. Los oficiales militares rusos informaron de un avión dañado, luego dijeron que habían sido dos o tres. La mayoría de los analistas dicen que cuando Rusia acepta que hay dos dañados, significa que deben haber muchos más. Y recordemos, este aeródromo alberga los grandes cohetes hipersónicos Tu-22M3. Esto, ¿verdad? Los ponen en estos aviones bombarderos y son cohetes hipersónicos. Supuestamente, estos cohetes que van hasta 10.000 kilómetros por hora. Los aviones habrían sido, ahora están trasladándolos a otro aeródromo, pero parece que ya Rusia ha entendido que Ucrania puede llegar a cualquier lugar. Algunos hablan que son partisanos, algunos creen que son drones que se envían a Rusia y de Rusia se reenvían nuevamente. Y por supuesto que siempre está la ayuda de los drones Global Hawk o el MQ-9 Reaper, que dan siempre las coordenadas. Y esta es la forma como ayuda Estados Unidos y la OTAN. El Tu-22M3 es un bombardero de ataque marítimo y estratégico, supersónico, de largo alcance. Y ahora han tenido que llevar todos estos bombarderos, esconderlos, huir. ¿Por qué? Porque si no, se los van a ir volando uno a uno. Y por supuesto también, estos han sido enviados a la península de Kola tras estos ataques con drones. Por lo menos, dicen que vieron seis aviones que fueron trasladados desde la base aérea Sol C-2 en la región de Novgorod. ¿Verdad? Y esto, por supuesto, que eso está bastante alejado, como lo hemos dicho. Eso fue alcanzado, pues, por supuesto, por unos drones ucranianos. El Ministerio de Defensa de Rusia lo tuvo que confirmar, pero dijeron, por lo menos, que un avión resultó dañado. Como dijimos, se cree entonces que cuando dicen uno, pueden ser muchísimos más. Esta base aérea Sol C-2, esto es lo preocupante y lo curioso. Mucha atención, se encuentra a unos 650 kilómetros al norte de Ucrania, ¿verdad? Es el hogar del regimiento de bombardeos 840 y Rusia ha utilizado desde allí con frecuencia estos bombarderos Tu-22M3 para lanzar ataques contra objetivos civiles en Ucrania. Por ejemplo, ahora, en consecuencia, estos aviones han tenido que ser movidos y lo que se ve es que así mismo podría pasar con los buques rusos. La flota rusa en el Mar Negro va a tener que ser movida porque hablamos de que hay casi mil drones navales que van a ir con una sola función. Lo dijo Zelensky, lo avisó, que venían ataques importantes. Primera vez que dice algo, que anticipa algo, pero así es. Hay varios aviones de estos T-1-22M3 que están en peligro y, por supuesto, estos podrían ser destruidos. No importa a dónde los vayan a mover, se va a saber. Van a tener que poner todas las flotas de los buques, van a tener que ponerlos en los puertos, van a tener que llevárselos, van a tener que hacer algo. El asunto se pone bastante difícil porque ahora con este choque de drones que hay ahora mismo, tanto en Ucrania como para Rusia, esta cantidad de drones no son como los sheyed iraníes, ¿verdad? Estos son drones más poderosos que cargan casi hasta mil kilos de explosivos. Y por supuesto que eso estaría siendo de preocupación para Vladimir Putin. Por supuesto que Rusia ha tenido que reubicar ya desde antes varios de estos bombardeos, los Tu-16 y los Tu-95, por la misma razón, ya que los drones ucranianos estuvieron atacando esta base aérea de Angels en la región de Zaratov. Y ahora vemos que esta guerra ilegal, no provocada por parte de Rusia contra Ucrania, se va poniendo un poco más difícil para Rusia. Estos bombarderos vuelan una y otra vez para disparar misiles de crucero a Ucrania y por supuesto que ahora esto es lo que tenía que hacer básicamente Ucrania. Tenían que buscar, ¿verdad? Cómo realizar este daño. También, por supuesto, se habla de que fueron también cuatro helicópteros con algunos drones. Llevaron a cabo esta misión de ataque contra esta base aérea. El drone sería un drone estilo de cuatro helicópteros. O sea, de estos drones específicos, aparentemente, pero no se sabe cómo pudo llegar hasta allá. Sabemos que hay drones que tienen de 600 a 800 kilómetros, así que esto ya no debería ser tampoco algo sorprendente. Lo sorprendente es que puedan llegar y dar en el blanco a una distancia tan leja. De que vayan hasta allá, sí, pero esto se cree que se hace con ayuda de coordenadas que vuelven a manipular al drone, a manejarlo desde estos drones de la OTAN, de Estados Unidos, como el Global Hawk y el MQ-9 Reaper. También hay gente que dice que hay gente que está dispuesta dentro de Rusia a realizar estas cosas. Un drone solo necesita volar a través de la frontera, ser recogido por un vehículo, conducido más cerca del objetivo y relanzado. Así que podrían ser partizanos. Así que esto es algo de lo que se está hablando. Pero algunas investigaciones anteriores dijeron que fueron lanzados desde Ucrania. Esto, si fueran enviados desde la frontera de Ucrania, tendrían que recorrer entre 700 y 800 kilómetros, una distancia bastante larga. Pero, de todas formas, Rusia es conocida como que no tiene muchas fuerzas de defensa ni de detección. Ellos pueden estar en una especie de altura que no lo detecta el radar. Y esto ha sucedido antes. Te recordemos, de todas formas, que Rusia es muy grande. Hay muchos lugares, pero nunca se había pensado que iban a darle en ese lugar. Ese es el lugar más o menos noroeste de Rusia. Está muy, muy arriba, bastante lejos. Y pareciera que fuera también un mensaje de parte de Zelensky. Ahora que Rusia está haciendo muchos ataques cerca de la frontera con Polonia. Esto sería como un mensaje como diciendo, nosotros también podemos atacarte desde otro lado y también de lugares muy lejos. Por lo menos se habla de que hubo dos bajas, hubo algunos heridos y que esta sería una represalia de parte de Ucrania. Ahora, por supuesto que Rusia lo que va a decir es que van a realizar otra represalia, que generalmente se queda en lo mismo. Hay un ataque al puerto de Odessa. Pareciera que Rusia quiere quedar en la historia como uno de los países que más estuvo destruyendo cosas civiles. Porque en Odessa solamente hay granos. Hay exactamente un puerto que es para poder enviarle estos granos a los países de África y de otros países. Que tienen muchísima hambre y requieren de este producto básico para sobrevivir. Así que por ahora ellos dicen, Rusia, pues que pudieron frustrar algunos ataques con aviones no tripulados. Pero la realidad es que han podido destruir varios de estos aviones. Así que esto fue con un dron tipo helicóptero. No se sabe si habían más drones. Y esto fue en el aeródromo militar en la región de Novgorod. Un lugar bastante alejado, lejos de Moscú. Y lo que se está hablando bastante es que vienen más ataques profundos de parte de Ucrania con sus propios drones. Con sus propias estrategias. Por supuesto con la ayuda de estos drones que dan las coordenadas para que puedan llegar a estos lugares. Moscú sigue en peligro y la gente ya no está segura en la capital rusa. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!